El Papa Paulo VI de nombre Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini nació en Concesio, Italia en 1897. Inició sus estudios teológicos en el Seminario de Ocesano de Breccia en 1916 y recibió su ordenación sacerdotal en la Catedral de Breccia el 29 de mayo de 1920. Estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana, en la Pontificia Academia Eclesiástica y en la Universidad Estatal La Sapienza de Roma. En 1923 ingresó a la Secretaría de Estado de la Santa Sede de la que fue nombrado sustituto en 1937 y prosecretario en 1952. De 1955 a 1963 fue arzobispo de Milán y en 1958 el Papa Juan XXIII lo creó cardenal y lo incorporó a la preparación del Concilio Vaticano II a partir del 11 de octubre de 1962. Luego de la muerte de Juan XXIII, a los 18 días, el conclave lo eligió romano pontífice e inició formalmente su pontificado el 30 de junio de 1963. Reestructuró las instituciones vaticanas, internacionalizó el Sacro Colegio Cardenalicio, reduciendo el predominio italiano. Viajó a varios países, impulsó el diálogo ecuménico y en sus encíclicas plasmó su preocupación por la Iglesia del Mundo Moderno y por el subdesarrollo. Murió en Castelgandol fue el 6 de agosto de 1978 por la mañana, víctima de edema pulmonar, tras 15 años de pontificado. Paulo VI fue beatificado por el Papa Francisco el 19 de octubre de 2014 y canonizado el 14 de octubre de 2018.